Ferias Culturales, Saraguro 2017 Es un espacio en el que todos los artesanos, gastrónomos, artistas plásticos, aquellos que le dan el valor agregado a nuestros productos de la localidad, tenemos la posibilidad de poder venir acá y exponer ante el mundo entero para que conozcan nuestra potencialidad de Saraguro. Estamos produciendo y esto queremos que Saraguro conozca, que los turistas conozcan. Se den cita estos domingos a estas ferias y puedan observar la diversidad de pensamiento, la diversidad de espíritu que hay en estos artistas. Lanzar me permite celebrar la vida con pasión y alegría. Además, al bailar, compartimos emociones y sensaciones. Kirin diseñó su momento la utilización de los elementos propios del pueblo de Saraguro. Estos elementos son elaborados de fibra natural y los puedes encontrar en este local y los primeros domingos de cada mes en las ferias culturales. Esto es lo que Saraguro comparte con usted. Esto es lo que Saraguro tiene para el mundo entero. Esta es la diversidad que es la riqueza fundamental de este pueblo milenario. Te invitamos a compartir y a disfrutar de la diversidad artística y cultural del pueblo Saraguro. El primer domingo de cada mes. En las ferias culturales Saraguro 2017.